Buenas tardes, aquí en la faena de armar el río, aquí está mi hijo ayudándome, Raúl. Estamos en la fase de poner el río en el cauce, pegando los bordes de lo que fue la fuente del año pasado. Hicimos la prueba del agua, no hay fugas. Compramos un tubo de PVC y se partió por la mitad. Y aquí en el centro se puso un codo. El cauce mide 2 centímetros de profundidad. Pusimos un papel manila debajo para que la espuma cogiera y pegamos unas piedras en el fondo para que el agua no circule en forma recta. Estamos en lo que es la fase de preparación. Este señor que ustedes ven aquí, él fue el que me puso la plataforma. Este señor Raúl Pérez, el papá del niño que está aquí, Raúl Pérez, hijo junior. Y esta que está acá, mi nieta, mi ayudante de todos los años. Bueno, iremos poniendo otro videito de los avances. Esto es nuestra novedad. El año pasado fue fuente, este año pusimos el río. Espero que cuando esté terminado sea del agrado de todos los que nos dedicamos a esto del arte de los belenes. Amigos belenistas, buenas tardes. Dando los últimos toques. Hasta luego.